...molecoletas, a mis hijos, los pymes... ¡Bienvenidos! ¡Y los bolsos! ¡Bardón! ¡Sigo bailando yo! ¡Eso! ¡Dos, tiros! ¡Y un, dos! ¡Dos, tiros! ¡Camino, cuatro! ¡Dos, tiros! ¡Voy en dos! ¡Dos, tiros! ¡Y estuvo hoy! ¡A ver, los seminales, la premio! ¡Se ve! ¡Grabando en latín y todo hoy! ¡Buenas 10! ¡Muy bien! ¡Aplausos! ¡Bravo! ¡Y los son todos! ¡No han podido venir todos!